Arranca uno de los clásicos del verano en España. El Festival de Menicazin ha abierto sus puertas para celebrar hasta el próximo domingo y desde este jueves su edición número 25 a la que se espera que acudan unas 130.000 personas llegadas de diferentes partes del mundo. El festival intenta recuperar ahora el público español que perdía hace una década después de que los hermanos Morán pasaran el testigo a manos británicas. El público de ahora es más joven y muestra algo de clienticismo en sus preferencias. Es Lana del Rey y 1975, que son mañana los dos y es el día más fuerte del festival y tenemos una gana, la Cinco, increíble. En total casi un centenar de bandas y artistas pasarán por el festival, pero además de la música hay otras actividades como danza, cine, teatro y escultura. Las autoridades de Menicazin han reforzado los dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria.